Soy un pobre verdadero 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 Voy a ser una barata Y una gran realización Voy a ser una barata Y una gran realización Las viejitas a centavos Las muchachas a centavos Y las piedras de pilo Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta No más que me libre Dios De una Niña mosca muerta De esas que hay mamá por Dios Pero salen a la puerta